Ya estamos listos para empezar, pero ahora solo nos falta presentar a Pat. Hola Pat, ¿cómo estás? Hola Chey, estoy muy contenta por estar nuevamente en el programa. A nosotros también nos encanta que seas nuestra chef, Pat. Cuéntanos, ¿qué receta haremos hoy? Hoy prepararemos un ceviche al estilo Urpi. ¡Qué rico! Entonces vamos a empezar con la preparación. Lo primero que vamos a hacer es un fumé, un fondo de pescado que necesitamos para la elaboración de nuestro ceviche. Para ello necesitamos cabezas de pescado, una rama de apio, una cebolla pequeña, el corazón de dos pimientos, necesitamos dos manzanas verdes, un ají amarillo, una rama de culantro, ajos y sazonador. Ya teniendo los ingredientes, procedemos a lavarlos y ahora vamos a proceder a hervirlos. Vamos a hervirlos en el espacio de 10 a 15 minutos. Sabemos cuando ya está listo, cuando las manzanas verdes empiezan a reventar. Ese es el momento que ya está listo nuestro chilcano, fumé o fondo de pescado. Ahora vamos a hacer una leche de tigre que también es base para nuestro ceviche. Empezamos. En la licuadora vamos a poner unos corazones de cebolla, de media cebolla, los corazoncitos que nos quedó de la cebolla. Luego vamos a poner quión, una cucharita de quión. Vamos a poner la pasta del ají amarillo, una cucharada. Ponemos la pasta de rocoto. Vamos a poner el apio licuado. Este es un apio licuado. Un poco de pescado que nos ha quedado. Este no nos sirve para el ceviche. Esto lo licuamos. Licuamos todo esto con el fondo del pescado. Ok, ya lo tenemos listo. Ahora pasamos a colarlo. Vamos a colarlo. Esto nos queda con esta consistura. Vamos a usar solamente la leche de tigre. Ahora nos vamos a la elaboración del ceviche. Ya teniendo el fumé y la leche de tigre, necesitamos ajo, guión rallado, el ají, limo o chunchito. Y para el emplatado, lechuga, cebolla, papa y camote. Y lo principal, el limón. Pat, tengo una duda. Sabemos que el limón es importantísimo dentro de esta receta. Por supuesto, Shey. El limón es muy importante en esta receta. El limón debe ser un limón cevichero. La cáscara debe ser lisa y debe ser verde. Básicamente eso. Estos tips se van a servir para la preparación del ceviche. Ahora, vámonos con la preparación. En un bol redondo, vamos a el limón limo cortado en cruz. Vamos a sobarlo. Esto es como para darle un aroma al ceviche. Y también un picor, no exageradamente, ¿no? Ponemos el pescado. Es un ojo de uva, se llama. Esto en cuadraditos, como les guste, ¿no? Si gustan, un cuadradito más pequeño, más grande. Ponemos la sal. Más o menos es una cucharada de sal para la cantidad de este pescado, que es un kilo. O un poquito más. Y removemos. Ahora ponemos el apio licuado, más o menos una cucharada. Ponemos la pasta de rocoto, también una cucharada. Y la pasta del ají amarillo, una cucharada también. Removemos. Ponemos el sazonador, que también, aproximadamente una cucharita de sazonador. Esto es básico. Y ponemos el culantro picado. Una cucharada también. Y luego ya se incrementa al gusto de cada uno, ¿no? Ahora le ponemos los limones. Los limones han sido previamente remojados en agua. Y ahora los exprimimos solamente un dash. Aproximadamente, son cuatro limones por porción. Si tenemos un kilo, nos va a salir más o menos como unos cinco o seis porciones. Ya terminamos de exprimir el limón. Le vamos a echar la leche de tigre para que sea un poco más jugoso. Ahora le ponemos el ají limón o chunchito, encuadradito, ¿no? De acuerdo al gusto, si les gusta muy picante. Y un poquito de guión rallado. Ya está casi listo nuestro ceviche, Shea. ¿Tienes algunos datos curiosos para contarnos? Claro que sí, Pat. Ese ceviche va a quedar buenísimo. Obviamente que yo ya hice mi tarea. He juntado algunos datos sobre el ceviche que los va a sorprender. Empecemos. Con el fondo musical de una canción criolla y orgullosos de nuestro ceviche, les voy a contar el primer dato. Hay dos versiones del origen de este plato peruano. La primera nos comenta que obviamente nació en el Perú hace aproximadamente unos dos mil años atrás en la cultura mochica. La segunda cuenta que nació a base de manos de árabes. Luego pasó a los españoles y los españoles trajeron esta técnica para que nosotros la reamoldáramos a nuestros ingredientes. ¿Con qué versión tú te quedas? Obviamente que yo me quedo con la primera. Vamos por nuestro segundo dato curioso. Ceviche o ceviche. El diccionario de la Real Academia Española permite cuatro formas de escribir el nombre de este plato. Ceviche, ceviche, ceviche y ceviche. Así que no hay forma de que puedas escribir mal esta palabra. ¡Qué buenos datos, ¿no? Vamos por el último y tercer dato. Cada 28 de junio desde el año 2018 se celebra el Día Nacional del Ceviche. ¡Qué rico! Ahora sí, Pat, con todos estos datos te doy el pase. Gracias, Shea, por los datos muy importantes. Ahora vámonos con el emplatado. Le ponemos de base la cebolla. Y ahora el ceviche. Nuestro cevichito lo vamos a acompañar con camote. Y como estamos en Huancayo, vamos a ponerle papa. Listo, Shea. Terminamos. ¡Delicioso, Pat! Creo que te voy a dar el alcance. Aguárdame un poquito. Ok, acá te esperamos, Sheilita. ¡Perfecto! Espérame, por favor. Ahora sí, cuéntanos. ¿Dónde te podemos contactar? Me encuentran en URPI195 al 935-950315 o en las redes que está apareciendo en pantalla. Listo, Pat. Entonces ahí tienen sus datos para que puedan contactarla. Chao, cuídate, Pat. Gracias, Shea. Y hasta la próxima. ¡Qué deliciosa receta! Ahora es momento de una pequeña pausa comercial. ¡No se muevan!